En el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia, el América campeón colombiano derrotó al Bolívar de Bolivia por dos goles a uno. Todos los goles en la segunda fracción. El primer tanto fue conquistado por el Bolívar. Un remate de Irano por bajo que el meta Falcioni no logra controlar. Se ponía en ventaja el visitante frente al América de Colombia. Sin embargo, un reemplazo de Alex Escobar por Isia le dio buenos resultados al equipo del América. A los 30 minutos, el propio Alex Escobar coloca la cifra de la paridad. Y cuando faltaban solo 4 minutos para el término, el argentino Ricardo Gareca coloca la cifra que le da el triunfo al América. Desde el estadio monumental de River Play, este informe especial para el programa Zoom Deportivo de Canal 7 Televisión Nacional de Santiago de Chile a través de Deportivo 3-4 Guayaquil. River Play, en una de sus más grandes actuaciones en Copa Libertadores de América, goleó al campeón ecuatoriano Barcelona por 4-1. Este es el gol de Ramón Centurión, que iniciaba el camino de la victoria a los 2 minutos de juego. Encuentro dirigido por el árbitro paraguayo Gabriel González. River Play fue un equipo luchador, incansablemente superior, con una vocación ofensiva tremenda que le dio sus frutos a lo largo de los 90 minutos. Un primer tiempo con dominio abrumador. Y yo diría avasallante por la forma en que el cuadro de la banda roja encimó al representativo ecuatoriano. Que en ningún instante ofreció resistencia para las llegadas de este Antonio Alzamendi, marcando el segundo tanto para el cuadro de River cuando iban 5 minutos del primer tiempo. Vamos a mirar nuevamente la jugada. Observen la escapada, el cierre tardío de Holger Quiñones y el remate junto al palo de izquierdo en relación al Guarrameta Morales y la pelota que se va para adentro. Y a los 12 minutos el tanto de Holger Quiñones, un auténtico autobolazo a la salida de una pelota aérea, logró cabecear por sobre la puerta defendida por Carlos Morales. Era la clara diferencia entre uno y otro equipo. Había desproporción entre los rivales. Y es que River era una auténtica máquina, haciendo honor a su nombre. Un equipo contundente, implacable a ratos. Miren como Morales logra desviar apenas esa pelota, regalándosela a nada menos que uno de los principales goleadores del equipo argentino, Ramón Centurión. Una linda pared entre Enrique, Alzamendi y luego para Centurión, para la definición del atacante rioplatense. Una pobre actuación de Barcelona en la administración de su presidente Heinz Miller, quien se encargó de destruir la obra que en principio había iniciado. Otro presidente ingrato para la historia del Barcelona, Galo Rollero Rolando, quien fue el que inició la salida de Luis Santibáñez y Alfredo de los Santos. Y qué decir de Carlos Humberto Caselli, un auténtico símbolo del balompié chileno, sacado infamemente de la fila del Barcelona. El gol del honor de Barcelona, Galo Vázquez.